Hola mis clónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Como ya pudiste ver, la semana pasada os traje un vídeo en el que os enseñaba un producto low cost de cada categoría con el cual yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de toda mi colección. Vale, pues en el vídeo de hoy os traigo exactamente lo mismo, pero versión alta gama. Si solamente me pudiera quedar con una base de maquillaje de alta gama, un corrector, un colorete, absolutamente todo. Así que nada, dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, por favor suscribiros y darle a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio en el vídeo, hoy os voy a estar enseñando un producto de alta gama de cada categoría con el cual yo me quedaría si solamente pudiera comprar uno, ya que siempre me preguntáis y me hacéis elegir porque son productos bastante caros. Así que voy a empezar por los productos de preparación de la piel, que tengo que deciros que solamente os voy a enseñar uno porque con torno de ojos solamente tengo low cost en mi colección. Y la crema hidratante que os voy a enseñar en el vídeo de hoy va a ser esta de aquí de Yepoda, que me la habéis visto utilizar muchísimas veces porque me encanta. Se llama The Make Me Day Cream. Tiene un precio creo que de 40 euros, no sé, por ahí va la cosa, es bastante carita. Por eso la he sacado en este vídeo de alta gama. Es verdad que yo no suelo invertir en productos de preparación de la piel de alta gama, cosa que está fatal porque a veces es más importante la preparación que el maquillaje en sí, pero esta crema hidratante me la mandó la marca y no he parado a utilizarla. Es una crema que hidrata súper bien, pero no es pesada, no es untuosa, hace que la base se siente súper bien en la piel, no modifica en exceso el acabado de la base de maquillaje, contiene zika de jojoba y yo de verdad que estoy súper contenta, incluso estoy pensando en reponerla cuando se me gaste. Pero ya os digo, si lo que vais buscando es una crema hidratante que modifique el acabado de la base de maquillaje, esta no es la vuestra. Sin embargo, si vais buscando una crema que no sea pesada, hidrate la piel y la condicione bien, ¡compradla! Como base de maquillaje para este vídeo, chicas, lo he tenido clarísimo desde el primer momento. He elegido la Stain Ekel Hidromania Urban Decay. Yo utilizo el tono 20 Fair. Tiene un precio de 26 euros siempre en Look Fantastic porque casi siempre tiene descuento. Y me gusta muchísimo porque tiene una cobertura media, un acabado semi-mate que me parece súper versátil porque dependiendo de cómo preparemos la piel y sellemos posteriormente vamos a conseguir un acabado o más mate o más jugosito. Contiene filtro de kombucha y aceite de marula que son ingredientes beneficiosos para la piel y es que me encanta, de verdad. Si queréis una base de maquillaje que no sofea efecto máscara, que sea piel real, unificada, muy natural y muy bonito, esta de aquí os va a encantar. Además aguanta súper bien con el paso de las horas, promete 24 horas de hidratación y yo tengo que decir que no lo he comprobado 24 horas como tal, pero es verdad que ninguna de las veces que yo me la he puesto me ha resecado. Así que punto positivo. Hasta hace muy poquito, chicas, yo no tenía un corrector de alta gama favorito. De hecho, ya sabéis que para mí el True Skin de Catrice es mi favorito de toda mi colección, ya sea de alta gama o low cost, pero es verdad que este de aquí de la marca Newstix me está encantando últimamente, de verdad, maravilloso. Es el Cream Concealer, yo lo utilizo en el tono Nude 1. Tiene un precio creo que de 20 y pico euros, no es nada barato, por eso un vídeo de alta gama. Y me gusta un montón porque contiene ese subtono asalmonado que hace la función de precorrector y corrector todo en uno y además tiene una textura súper ligerita, una cobertura media y lo que noto es que se adhiere como si fuese un tinte. Lo mismo que, no sé, el tinte de Lottie o la base de la marca Newstix. Aguanta súper bien con el paso de la hora, no noto que me reseque para nada, de hecho es un corrector hidratante y luminoso. Es verdad que no tiene un acabado hiper mega jugosito, pero sí que es verdad que se nota que te hidrata y no te reseca y ya os digo que últimamente me está encantando y creo que es sobre todo porque preparo muy bien la zona de la ojera y antes no lo hacía. Así que para mí este corrector tenía que estar en este vídeo sí o sí. Pasamos a los productos en crema para el rostro y en primer lugar os voy a enseñar el bronzador en crema, bueno en realidad en stick, que yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de alta gama, pero aún así tengo que confesaros que si hubiera comprado hace un poquito más de tiempo el de Saigu, posiblemente estaría en este vídeo. Pero bueno, como no ha sido así, os tengo que sacar sí o sí el contorno de Hila Mascua, el gel Skull en el tono Silhouette. Ya sabéis que para mí es un imprescindible, mirad lo que me queda de producto, súper poquito, no sabéis la tralla que le doy, me encanta el acabado, es verdad que aquí lo veis negro y os asusta, pero cuando lo aplicáis en la piel mirad que tono más bonito, más neutro, en la cámara se ve mucho más cálido de lo que es, pero es que tiene una duración increíble, una textura fresquita, huele a jabón, que aún morí, de verdad maravilloso y me gusta muchísimo para utilizarlo o con base de maquillaje para un look súper completo o incluso para utilizarlo con la piel desnuda porque al ser un producto translúcido no se nota artificial, simplemente se ve un velo de color que parece que te has puesto morena, cosa que ya me gustaría y de verdad es maravilloso. Sé que hay muchos clones de marcas low cost, pero a mí lo que más me gusta de este producto es el tono y no he encontrado todavía ningún clone low cost que tenga el tono parecido a este, siempre o más cálido o más frío. Así que, de verdad chicas, maravilloso y seguro que repongo. Vamos con el colorete en crema con el cual yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de alta gama de toda mi colección y aquí sí que voy a elegir una última adquisición que me parece espectacular. También tengo que deciros que solamente tengo dos coloretes en crema de alta gama en mi colección y en este caso me voy a quedar sin ninguna duda con este de Charlotte Tilbury que lo probé hace muy poquito, pero de verdad, maravilloso. Lo he utilizado ya bastantes veces, aunque lo tengo desde hace poco, pero es que tengo obsesión. Se llama Lip Antique Glow, yo lo tengo en el tono Color of Dreams y madre mía, qué cosa más bonita el tono que deja la jugosidad. Te da una luz, un efecto juvenil a la mejilla, fresco, de verdad, maravilloso. Os voy a hacer un swatch para que lo veáis. Buah, la fórmula es espectacular. Mirad, qué bonito, por favor, qué preciosidad. Se trabaja súper bien, es verdad que es un producto que cuesta 40 euros, que es que es muy heavy. 40 euros y tampoco considero que traiga mucho producto. No, 2,5 gramos, nada más. Pero de verdad, chicas, si soy fan de la marca, lo necesitáis por no hablar del packaging, porque por favor, esto es un lujo. Así que sin ninguna duda me quedaría con este. Y bueno, yo creo que ha llegado a este punto, podéis repetir conmigo a los Doras la Exploradora con qué iluminador de alta gama me quedaría yo si solamente pudiera elegir uno de toda mi colección. Efectivamente, chicas, el Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury. Yo tengo el tono 1 Fair. Siempre os digo lo versátil que es este producto. Me considero ya cansina, de verdad, cansina además, pero es que es maravilloso. Yo lo utilizo a modo de prebase iluminadora por todo el rostro, a modo de iluminador líquido para mezclarlo con bases de maquillaje demasiado mate, con crema hidratante para aportar un poco más de luminosidad, con coloretes líquidos que sean demasiado mates, con labiales fijos para crear coloretes luminosos con buena duración. No sé, es que para todos, chicas, para todos, me parece maravilloso. Es verdad que tiene un precio de 45 euros, casi 50, no sé, es bastante caro, pero también tenéis que tener en cuenta que trae bastante producto. Esto no lo gastáis, de verdad, no lo gastáis. Yo lo tengo ya hace más de un año y aún sigue quedando producto, pero tiene que estar ya a punto de morir y no me extraña porque es que lo utilizo para todos los maquillajes o casi todos. Así que, chicas, si solamente me pudiera quedar con uno, claramente sería este. Continuamos y por fin pasamos a los productos en polvo para el rostro y en primer lugar os voy a enseñar con el bronzador que yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de alta gama. Yo creo que nos va a sorprender porque lo he dicho bastantes veces y sería este de aquí, se llama Endless Summer Bronzer en el tono Faustin de Bar Minerals. O sea, para mí, este bronzador tiene el tono perfecto. Algo que no me gusta de él es el olor que huele como a café, no sé, a una bebida alcohólica, a bailey, una cosa muy rara. Pero de verdad, el acabado es tan bonito. Es mate, pero no reseca, no acartona, no es para nada polvoriento. Os voy a hacer un swatch. Tiene una textura más bien sequita, lo cual hace que al no ser polvoriento no se desperdicie el producto y también al tener esa textura tan sequita lo que hace es que saliera muy bien a la piel. Y si ya ponéis debajo un bronzador en crema o en stick o lo que sea, pues mejor que mejor. Pero de verdad, por sí solo tiene muy buena duración, ni demasiado cálido, ni demasiado frío. Es el tono perfecto. Así que sin ninguna duda me quedaría con esta chica. Y tengo que deciros que a la hora de elegir el colorete en polvo de alta gama he tenido un debate mental bastante importante porque no sabía si elegí el Glowish de Huda Beauty en el tono 03 o el Tick to Tick en el tono de Charlotte Tilbury. Pero yo creo que me voy a quedar con el de Charlotte Tilbury porque tiene un acabado más luminoso que el de Huda. Un tono perfecto para cualquier ocasión porque tiene el tono de mejilla subida de niña buena ideal que combina con cualquier luz de ojos, con cualquier labial. De verdad, es preciosísimo. Mirad qué bonito. El reflejo es perlado, no dorado, cosa que me encanta. Ya sabéis que a mí lo dorado no me queda muy bien porque soy muy blanquita. Tiene un polvo súper mega finito, de verdad, una fórmula espectacular. El packaging me parece de otro mundo. Mirad qué bonito. Siempre os digo que tengáis mucho cuidado con los productos de Charlotte porque como se os caigan os va a costar muchísimo arreglarlos. Y bueno, deciros que tiene un precio de 42-43 euros que no es barato pero es que merece muchísimo la pena e incluso me estoy planteando comprarme otro tono de estos coloretes porque de verdad estoy enamorada. Así que me quedo con este. Y una vez más chicas todas conmigo ¿con qué iluminador en polvo se quedaría Aroa si solamente pudiera elegir uno de alta gama? Efectivamente, el Super Glow de Natasha Denona. Quiero que sepáis que estos vídeos pueden variar. Puede ser que el mes que viene descubra otro producto que me guste más que este y lo descarte. Pero a día de hoy sigue siendo el Super Glow de Natasha Denona que tengo que deciros que he pedido el iluminador de María Catalá y me da miedo a que lo desbanque porque me encanta aunque sé que igualmente lo seguiré utilizando muchísimo porque es preciosísimo tiene una potencia espectacular. Yo tengo el tono Fair tiene un polvo súper finito tiene una base de color transparente lo cual hace que no se vea un rastro cuando miramos de frente y solamente se vea el reflejo cuando incide la luz que de hecho es el que llevo puesto hoy mirad qué bonito. Deja ese efecto de mejilla mojada espectacular polvo de hada maravilloso y ya os digo para mí es un imprescindible en mi colección mirad qué bonito chica es que es maravilloso de verdad maravilloso así que a día de hoy hasta que no pruebe otro mejor con el que me quedo es este. Voy con el último producto en polvo para el rostro de este vídeo que son los polvos para sellar y aquí tengo que deciros que también he tenido un poquito de debate porque dependiendo de la época en la que estemos elegiría uno u otro pero al final me he decantado por los Eyebrows Flawless Finish de Charlotte Tilbury en el tono 1 Fair porque no sé son como más completos no resecan controlan un poco los brillos no matifican en exceso o sea difuminan los poros te dejan un efecto filtro espectacular maravilloso cuando aparecen los brillos aparecen de forma muy elegante no sé considero que son perfectos pero es verdad que a mí en verano se me quedan un poco cortos utilizaría más los All Nighter de Urban Decay no sé chicas tienen un precio de 40 y pico euros también 46 creo son bastante caros pero es verdad que son unos polvos muy muy buenos no sé si acordaréis las que llevéis por aquí muchísimo tiempo de que cuando yo me abrí el canal me daba mucha pereza invertir en polvos para sellar porque es un producto que no tiene ninguna gracia no tiene color no tiene absolutamente nada pero a día de hoy entiendo la importancia de un polvo bueno que no tiene por qué ser de alta gama ni muchísimo menos con uno que sea malo que sea seco pesado no sé se nota muchísimo la diferencia en sellar con unos polvos finitos que no remarquen líneas etcétera a sellar con unos polvos pues malos que pueden ser también de alta gama pero que nos dejen la piel acartonada así que a día de hoy elegiría esto si solamente me tuviera que quedar con uno pasamos a las paletas de sombras que es mi parte favoritísima donde están las chichas el condimento todo el color y en este caso os voy a enseñar dos al igual que en el vídeo low cost por un lado os voy a enseñar una paleta colorida versátil que se pueda utilizar más a menudo y en ese caso me quedaría con la Zendo de la Tasa de Nona que por cierto la semana pasada la pusieron al 50% en Look Fantastic se quedaba a 33 euros que es que me quedo hasta sin aire de pensarlo o sea que es chullazo os avisé por Instagram así que si no me seguís ir corriendo y bueno deciros que para mí es mega versátil mirad que colores que tonos tenéis rojizos un duocromo verde por favor mirad que bonito verde y marrón tenéis una zona de verdosos azules dorados marrones anaranjados rojizos rosas tiene un poco de todo para ser una paleta bastante compacta y chiquitita tiene un precio de 67 euros normalmente y para mí es de las mejores paletas de la Tasa de Nona que yo tengo en mi colección con respecto a versatilidad a calidad de la sombra absolutamente todo así que súper recomendada si vais buscando una paleta de este estilo porque sobre todo ahora en verano le doy muchísimo uso y la vais a ver muchísimo por aquí y por otro lado si solamente me pudiera quedar con una paleta de sombra neutra sería la Rose Quart de Huda Beauty que muchas diréis ¿eso es neutro? sí es neutro frío tirando al rosado pero siguen siendo neutros ya sabéis que es una de mis paletas favoritas de toda mi colección por los tres duocromos que lleva que madre mía que bonita deciros que que eso que es una paleta muy neutra con una pigmentación brutalísima pero brutalísima que se difumina las sombras prácticamente solas y con una calidad excepcional así que chicas súper mega recomendada tenéis los duocromos para dar un pop de color luego tenéis este dorado bueno dorado no es un topo súper reflectante espectacular mega cremoso lo único que me suena de esta paleta es la sombra esta de aquí en crema con las boletas de pigmento que no sé para qué sirve la verdad porque esto yo no me lo pongo en el párpado sinceramente a no ser que me lo ponga en los labios a modo de gloss pero bueno en general para mí es la mejor paleta que hay ahora mismo en Huda Beauty así que súper recomendada chicas sin ninguna duda me quedaría con esta si tuviera que elegir una neutra vamos con la máscara de pestañas que yo me quedaría si solamente pudiera elegir una de alta gama de toda mi colección y sería esta de aquí de By Terry se llama Last Expert Twist Brush yo la compré cuando hubo un error en Luz Fantástico me salió por 3 euros muy heavy tiene un precio de 30 y pico si no me equivoco y es una máscara de pestañas que tiene un cupillón de silicona el cual puedes poner totalmente retorcido y también recto ¿vale? aquí lo podéis comprobar la primera capa se daría así y la segunda se daría así y aporta un volumen una longitud aguanta durante todo el día la pestaña sin caer a la zona de la ojera de verdad me parece súper buena máscara de pestañas ya sabéis que para mí la Lift Up de Catrice es una máscara que yo amo y que creo que sería la que yo me quedaría si solamente pudiera elegir una ya sea de alta gama o low cost pero de alta gama tengo que deciros que esta me flipa es verdad que no sé si la volvería a comprar por el precio porque es muy elevado y yo teniendo la de Catrice voy estupendamente pero ya que la tengo necesito recomendarosla porque para mí es espectacular continuamos y esta vez paso a deciros el labial con el cual yo me quedaría de alta gama de toda mi colección y no es un labial como tal es un bálsamo es este de aquí es Laguna de Nars y madre de mi vida chica deja un tono tan bonito en el labio mira es como un marroncito teja súper bonito que hidrata súper bien deja ese halo de color es mega natural chicas de verdad mega natural pero es que combina con cualquier maquillaje de ojos en combinación con el bronzador Laguna queda espectacular de hecho yo lo compré en Primor tienda física en un pack que venía la minitalla del bronzador Laguna y este bálsamo y es que chicas me parece espectacular se llama The After Glow Lip Balm y ya os digo en el tono Laguna un espectáculo chicas dan ganas de besar los labios al que lleve puesto esta maravilla y por último vas a enseñaros el spray fijador con el cual yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de alta gama y aquí una vez más toda al odore a la exploradora evidentemente All Nighter de Urban Decay lo fija absolutamente todo no me reseca es maravilloso sobran las palabras tiene un precio de 25 euros casi siempre en lo fantastic casi siempre está de rebaja cosa que no entiendo y no solo en lo fantastic está de rebaja en muchas webs y algo que no entiendo porque es un producto que se compra un montón así que mejor para nosotras yo lo he repuesto ya un par de veces y seguiré reponiéndolo una y otra vez porque para mí no hay otro como este y bueno mi clónica ya sí que sí hemos llegado al final de este vídeo en el que he enseñado un producto de cada categoría de alta gama con el cual yo me quedaría si solamente pudiera elegir uno de toda mi colección espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si ha sido así por favor suscribiros y darle a me gusta y nos vemos en el próximo adiós